¿Estás sintiendo mucha ansiedad por las noches? Sé que no desayunar está de moda. Pero hace más de 14 años, cuando preguntaba a mis pacientes con obesidad y te hablo de unos 160 kilos, equivalente a unas 352 libras, ¿qué comían en el desayuno? Me respondían que no sentían hambre. Y lo curioso es que a pesar de su peso, ingerían su primera comida entre la 1 y las 2 de la tarde. Pero el verdadero problema de su obesidad era que sentía mucha ansiedad en las horas de la noche. Y este era el momento en el que se relajaban, comían toda la comida que encontraban en la cocina y pedían muchísima comida a domicilio. Por supuesto, al consumir tantas calorías, les costaba muchísimo dormirse. Cuando finalmente lo lograban, su sueño no era reparador ni profundo. Y esto sucede porque nuestro cuerpo acelera el metabolismo para digerir la comida, lo que interfiere con el sueño. Si no dormimos lo suficiente, nuestras hormonas, especialmente la insulina, el cortisol y la leptina, fundamentales en el metabolismo de la glucosa y la grasa, pueden desequilibrarse. Haciendo que almacenemos mucha más grasa en vez de quemarla. Al dormir mal, porque pasamos parte de la noche digiriendo, se nos desajustan procesos naturales como el hambre. Haciendo que no tengamos apetito en la mañana. Por eso es que no sentimos hambre. Saltarse el desayuno no es bueno para todos. A algunos les va bien, pero a otros no les funciona. Ahora que lo sabes, si hace años que no desayunas y notas un aumento en tu peso, cambios hormonales o de ánimo, intenta desayunar con una buena porción de proteínas por la mañana. ¿Y tú? ¿Eres de los que le gusta el desayuno o no? Házmelo saber en los comentarios. Y sé feliz aprendiendo a comer con nutrióloga Pinillos.